Volvió la promo de la favorita, junta tres tapitas. ¡Y gana de cinco lucitas! Ve si me lo da para llevar. Volvió tu promo favorita. Presenta tres tapas de productos la favorita en Red Activa Western Union. Y participa por diez premios de cinco mil dólares o cien órdenes de compra de cien dólares.